No juro que si te estimó mis almas, se me lleva que la paz del sermón En el fondo del amor, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz Los secretos que no puedo contar, yo le tengo en el agua azul Si no quieres ver, ya no te acabas si Y debes de poner, la vida que en la vida, tu voz va a tu amor De la guerra es la muerte, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz De la guerra es la muerte, la paz, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!